Al dar a conocer que Coahuila actualmente cuenta con 103 proyectos de inversión, se espera generar 65.803 nuevos empleos, una información que compartió el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien destacó que la Secretaría de Economía Estatal ha registrado inversiones de 6.948 millones de dólares en este giro de la producción. A su vez, se informó que una vez que se concrete su operación y con la fabricación de sus productos al 100%, podría alcanzar la generación de alrededor de 60.000 nuevos empleos. En este sentido, el gobernador Miguel Ángel Riquelme recordó que el año pasado Coahuila alcanzó el liderazgo en México, con mayor valor en las exportaciones de los productos derivados de la industria automotriz. Con una suma de 40.333.907.000 dólares, Coahuila logró comercializar en el exterior el equivalente al 22% del valor total del país. Informó para Enlace 13, Monserrat Rodarte.